Una joven indígena de 22 años de edad fue asesinada. El cadáver que apareció en la bocatoma del río Palo, en la vereda del Pedregal, en el municipio de Caloto, al norte del Cauca, presentaba signos de tortura. Carle Noticias conoció que la mujer se encontraba con su hermana menor de edad, quien aparentemente habría sido secuestrada. La joven asesinada es una comunera del resguardo indígena de Huellas, en Caloto, residente en la vereda donde fue localizado su cuerpo sin vida. La comunidad indígena realiza una intensa búsqueda en la zona de Calero para dar con el paradero de la menor de edad y también detener a los asesinos de la joven. Los cabildos indígenas podrían emitir un comunicado en las próximas horas sobre la situación de seguridad en la zona norte del departamento del Cauca. Mauricio Cabal, Cable Noticias.